¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a esta primera emisión del Corresponsal del año 2021. Feliz año para absolutamente todos. Estamos en un día muy intenso, estamos siguiendo toda la información que está ocurriendo con este incendio allí en esta planta de Pacheco, este depósito de plástico al cual viene informando Nuria González Rauco. Y por supuesto estamos en el comienzo de un año que otra vez ubica al tema del COVID en el centro de la atención. El aumento de casos que se vienen produciendo en los últimos días, sin duda que impacta. Y vamos a estar hablando de esto, de lo que representa como desafío en el medio del proceso de vacunación, con el doctor Jorge Geffner, destacado inmunólogo argentino. Y vamos a estar también con el profesor doctor Eduardo López, destacadísimo infectólogo. Un hombre que ha tenido en todos estos meses una postura de seriedad a propósito de lo que significa la exigencia de tratar con este verdadero problema que hoy conmueve a toda la humanidad. Así que estamos, ¿no es cierto?, con este desafío de lo que representa el verano. Para muchos que creían que el verano iba a ser una solución, el verano es un problema. Lo fue en Europa y lo está haciendo aquí en Argentina según lo que estamos viendo en estos días. No solamente en la costa, en los lugares de veraneo, lo estamos viendo en las plazas, en los parques, que es lo que hemos observado, fundamentalmente tanto en Navidad como fin de año. Y como decíamos, claramente marca el efecto negativo que tuvo sobre la actitud de la gente el episodio del velatorio multitudinario de Diego Armando Maradona y también las manifestaciones a favor y en contra que se dieron en el Congreso a propósito del debate por el proyecto de ley aprobado sobre la legalización del aborto. Pero quiero además, en este primer análisis editorial del año, marcar dos cosas que representan lo que no solamente es la verdad de los hechos, sino el desafío que tiene la Argentina. Uno tiene que ver, por supuesto, con la vacuna. La vacuna que, a la luz de los datos que están habiendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es la única solución real que hoy por hoy se ofrece frente al COVID. Y a mí me da mucha pena que, por supuesto, estemos aquí en la Argentina en el medio de la polémica que ha generado el mal manejo informativo de la vacuna Sputnik V. Mal manejo informativo en Rusia, mal manejo aquí. Y le confieso que, después de toda esta batalla en las redes sociales que se dio, que terminó de no tener ningún tipo de sentido, cuando el Ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, reconoció el otro día que el Presidente de la República estaba nervioso porque no se puede dar la vacuna, porque falta documentación. Digo, cuánto esfuerzo gastado en polémicas inútiles, cuánta energía mal gastada, porque fundamentalmente lo que se está esperando de la vacuna Sputnik V es que aparezca toda la información para que la seguridad de la vacuna esté absolutamente resguardada. ¿Qué significa la seguridad? Que se conozcan todos los efectos para que todos estén alerta en pos de detectarlos rápidamente y atenderlos rápidamente. Fíjense ustedes que todavía el tema de la posibilidad de vacunarse a los mayores de 60 años no ha llegado. El Presidente Vladimir Putin no se ha vacunado y no ha emanado por parte del Instituto Gamaleya, que ha hecho un muy mal manejo informativo, cosa lamentable de un instituto realmente serio de la vacuna. Y quiero compararlo para que ustedes vean, en forma breve, no es este el lugar para hacer un análisis técnico porque efectivamente no tiene ningún tipo de sentido, sí para que veamos la importancia de los procedimientos, porque esta semana hubo una muy buena noticia que fue la aprobación de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido de Gran Bretaña. Y también para aplicación en otros lugares. Y obviamente también en la Argentina, y esto tiene una gran importancia porque Argentina va a tener la vacuna de AstraZeneca a partir de marzo, y eso le va a dar un recurso muy importante para tener mayor disponibilidad de vacunas. Pero quiero mostrar un simple documento al cual tuvieron acceso todos, todos los médicos que se preocuparon por tenerla en el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo tengo aquí en mis manos. ¿Sí? Y lo voy a leer, pero acá todos lo tienen, lo tienen ahí atrás en el paño, y dice información para los profesionales de la salud del Reino Unido de Gran Bretaña. Todos los profesionales de la salud del Reino Unido de Gran Bretaña que quisieron interesarse por los datos de la vacuna de AstraZeneca tuvieron la información a disponibilidad. Acá nosotros el otro día hablábamos de una información del ADMAT en donde hablaba de algunos casos adversos y había que entresacarla, inclusive una maniobra hubo para decir que era falsa cosa, que era verdad, y los que informaban de esto daban a conocer de los casos adversos lo hacían con miedo. Mira qué diferencia. Entonces en el Reino Unido se informó sobre la vacuna. Y le pido al director que pase por favor por alguno de los paños, porque insisto, no voy a ir técnicamente a este análisis porque no tiene sentido. Lo que sí quiero marcar es que están las distintas características, interacciones con otros medicamentos para saber qué es lo que pasa. Fundamentalmente están lo que, por ejemplo, puede afectar la fertilidad, el embarazo y la lactancia. Hay otro acápite que dice, bueno, efectos sobre la capacidad para conducir y para usar, digamos, máquinas. Bueno, efectos no deseados, efectos adversos. Sí, ahí ustedes lo tienen. Ahí está el resumen del perfil de seguridad. Digamos, fíjense qué simple. Nadie tuvo que ir a buscar secretamente documentos donde no había. Nadie tuvo que tener alguna fuente casi clandestina para dar propiedades farmacodinámicas. Los vamos pasando para que ustedes lo vean. Nadie tuvo que hacer ningún esfuerzo extraordinario. Estaba todo disponible. A diferencia de lo que hemos tenido que nosotros aquí ver con la vacuna Sputnik V, que tiene escasa información y la información de la MAD no está así fácilmente disponible. No está fácilmente disponible. Y está esta idea. Y una de las cosas que tiene la vacuna de AstraZeneca es que están los efectos adversos, que tienen todas las vacunas. Que tienen todas las vacunas. Y están perfectamente identificados y están perfectamente escritos. Y esto no es para generar miedo, sino para generar seguridad. Como han visto, la vacuna Sputnik produjo casos adversos. No es ninguna sorpresa los 300 casos que se produjeron aquí. Por supuesto que produce sorpresa cuando las autoridades del Instituto Gamaleya dijeron en diciembre pasado que no había ningún efecto adverso, que esta es una vacuna maravillosa. ¿Se da cuenta? La realidad es imparable. Y a la realidad hay que reconocerla, no para generar dudas, sino para generar seguridad. Cuando usted le dice a las personas, mire, la vacuna le puede producir esto, 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 esto y esto, la persona confía porque está alerta, sabe que el profesional conoce esa información y puede identificarla, puede identificar los síntomas. Cosa de mucha ayuda para la fase 4 de la vacuna. En la ciencia, como siempre digo, la duda cuando se expresa construye. Así que quiero poner este ejemplo para que ustedes vean el contraste fenomenal que se ha generado con toda la Sputnik, que lamentablemente ha generado tamaño, nivel de duda, que Europa la tiene absolutamente descartada. Y ha generado toda una discusión de un tipo geopolítico que es lamentable. ¿No es cierto? Porque efectivamente cuando la política se mete en la ciencia es destructiva. Esto quería decirlo desde el punto de vista de lo que representa hoy la vacunación. Se ha vacunado a poca gente, 32.000 casos solamente vacunados para fin de diciembre, muy poco y una tarea muy larga durante todo el verano. Y hemos visto cosas, hemos visto cosas que lamentablemente coadyuvan para quitarle esa idea. Cuando ocurrió el otro día el episodio de La Rioja con el profesional que se dio la vacuna, pero después como llegaron tarde las autoridades y la tuvieron que dar en el otro brazo para la foto, la confusión que generó eso, que es la banalización de un hecho muy importante y el intento del aprovechamiento de la política de este hecho. Dejen de querer utilizar políticamente la vacuna. No banalicen el hecho. Cuando aparecen todos juntos alrededor de quien se da la vacuna, sonriendo, además todos juntos ensamblados. ¿Cuál es el mensaje que mandan? Muy malo. Cuando además se dan la vacuna, digamos, del otro lado y le dicen, no, mire, esa, no, la vacuna, esa es agua, la vacuna ya fue la otra. ¿Cuál es el mensaje que le dan a la gente? ¿Creen que con eso no ayudan? ¿No se dan cuenta de lo que se está jugando? ¿De lo que representa? ¿De lo que significa darle a esta vacuna la máxima seriedad y confiabilidad posible? Es realmente increíble y realmente es penoso. Realmente es penoso. También son penosas otras cosas que forman parte de la realidad política argentina. Y me quiero centrar en esto que he denominado la metamorfosis de Alberto Fernández al cabo de un primer año de gobierno tan desangelado, tan desvaído, tan penoso. Pero no solamente por las medidas que pudieron haberse tomado o no. Hubo medidas buenas, la cuarentena prematura fue una buena medida. Efectivamente, digamos, hay que recordar que el gobierno negaba la importancia del COVID. En ese momento tuvimos discusiones con autoridades del gobierno porque decíamos, mire que está el COVID. Y en el gobierno decíamos, el COVID es una enfermedad de chetos. Bueno, finalmente el gobierno después de... En ese momento el gobierno nos discutía a nosotros. Digo, nosotros, no solamente a mí, sino a otro grupo de periodistas porque llamábamos la atención de eso. ¿No es cierto? Ustedes están en otra realidad. Finalmente el gobierno tomó una medida que fue acertada, la de la cuarentena prematura. Después siguió todo mal, cuando no dijo que la cuarentena iba a ser grande, iba a ser larga, para decirlo como corresponde, y que exigía otro tipo de medidas que no llegaron. Pero en esta metamorfosis del presidente de la República, quiero marcar dos o tres casos, dos o tres puntos, que son significativos. Y son realmente, no solamente decepcionantes, sino preocupantes hacia adelante, hacia el futuro. Ustedes recuerdan que Alberto Fernández llegó al gobierno con una promesa muy importante. Que todos le reconocimos como valor en cuanto a compromiso. Yo mismo se lo dije. Le digo, qué bueno que usted, cuando hablaba conmigo, ya después ahora no habla más, ¿no? Qué bueno que usted entienda el desafío del futuro de la Argentina. El desafío del futuro de la Argentina es superar la grieta. Y esos fueron elementos, ese fue un elemento de su campaña. Ustedes recuerdan aquel discurso del día de la victoria cuando dijo, volvimos para ser mejores. Y la verdad que, le confieso, tenía la expectativa que así lo lograra. Porque es mucho el costo de la Argentina que produce la división. La Argentina viene, tras los 12 años del Kirchnerato y los 4 años de Macri, castigada por gobiernos que dividen. Y por lo tanto fracasan. Fracasaron los 12 años del Kirchnerato, fracasó Macri. Es un elemento fundamental. Superar la grieta. Para poder generar consensos y darle al país un rumbo estable. En el medio de la diferencia, porque lo marco siempre, la democracia es pluralidad. Es diferencia, es sentarse con el otro. Y escucharlo, y presentar las posiciones, pero escucharlo con la intención de ver qué se puede sumar. La grieta no es pluralidad. La antinomia no es pluralidad. En la pluralidad, yo lo escucho al otro, tratando no de imponer mi idea, sino de ver cómo lo convenzo, y de estar atento a lo que el otro me puede dar. En la antinomia no, el otro a mí no me importa, lo quiero aniquilar. Tenía esa esperanza con Alberto Fernández. La ha destruido. La ha hecho a Nicos. En un cuadro involutivo realmente impactante. Para muchos sorprendentes, para otros no. Y entonces, una de las cosas que produjo en estos días el presidente de la República fue esta definición increíble sobre el caso Nisman. Dijo el otro día el presidente de la República que él ahora podía afirmar prácticamente que lo de Nisman fue un suicidio. Es muy fuerte escuchar eso, porque lo primero que debería preguntarle, ustedes saben que judicialmente el caso navega por una nebulosa de la cual yo creo nunca saldrá, lamentablemente. El caso Nisman fue un magnicidio institucional de la Argentina, del cual, ojalá me equivoque, creo que lamentablemente nunca se saldrá la verdad. Pero cuando lo escuché al presidente de la República tan tajantemente afirmar eso, digo, pregunto, ¿qué nuevo dato ha tenido el presidente de la República, dato que no conocemos ninguno de nosotros, como para afirmar eso? ¿Ha conocido algo judicialmente que lo haya llevado a cambiar su punto de vista? Porque si es así, debería decirlo. Debería decir, miren, porque ante la evidencia nos rendimos todos. Si aparece la evidencia judicial, no, esta es indiscutiblemente la razón, se terminó la discusión. ¿El presidente ha tenido esa evidencia? La respuesta, no, claramente. Pero además, junto con esto, quiero releer, porque es muy fuerte esto, lo que el presidente de la República escribió en La Nación, acá está el artículo, el 16 de febrero de 2015. Hay que leerlo, hay que leerlo porque es muy fuerte. Dijo, voy a leer dos párrafos que son claves. Dijo el hoy presidente, el 16 de febrero de 2015, poco menos de cumplirse un mes de la muerte de Nisman, aquí un enorme estrépito acaba de aturdirnos. Un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. Siguió diciéndolo, el hoy presidente, en el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato. Acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en la sombra y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho, decía el doctor Fernández, sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí mismo, apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría y condenó cínicamente a los que quedamos, decía Alberto Fernández, agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende y sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella. Esto lo escribió Alberto Fernández, pero no lo escribió hace un siglo, lo escribió hace cinco años, porque además fue el preludio de su participación en la marcha reclamando por el esclarecimiento de la muerte de Nisman. Aquí en el Juego Limpio, me dijo a mí Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner se va a ir con dos manchas de su gobierno, Vudú y Nisman. Ahora, ¿qué le ha pasado al Presidente de la República para semejante cambio sin ningún tipo de evidencia? ¿Qué ha sucedido? Él nos dio una explicación, claramente nos dio una explicación a propósito de esto, que es un hecho de enorme gravedad y que significa una afrenta, pero no para Nisman, una afrenta para él. Porque cuando una persona cambia de punto de vista tan abruptamente, sin ninguna evidencia, y sólo por estar hoy del lado de aquellos a los cuales él criticó, es realmente indigno. Es una depreciación de su persona. Por eso, lo digo con toda responsabilidad, ¿no? Cuando el Presidente de la República hoy decía el jueves, bueno, hay que mandar a los periodistas al psiquiatra, el que debería hacer un análisis profundo de su situación psicológica es el Presidente. Porque estas cosas no son comunes. No son las que uno espera de alguien que se precie de coherente y que valore la calidad de su palabra. ante, insisto, la ausencia total de las evidencias. Pero hubo más del Presidente de la República en este desbarranco, en este cuesta abajo que deja a su gobierno sin futuro. Que no significa que no vaya a ganar una elección, ¿eh? No, no, no. Puede que este año ganen. No significa eso, dejar un gobierno sin futuro. Significa que el futuro de Argentina mejor está absolutamente cancelado. Absolutamente cancelado. El Presidente prometió que este año se va a encargar de la justicia. ¿Qué significa encargarse de la justicia? Significa satisfacer las necesidades de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. El fallo de Vudú es un fallo que el mismo Alberto Fernández en su momento celebró. Él estaba acá en este mismo piso donde estamos haciendo este programa. Él estaba acá el día que a Vudú lo procesaron. Estábamos con Paula García y entonces creo que estaba Gustavo Tubio en el móvil en tribunales esperando la decisión del juez Lijo. Y entonces le dijimos en ese momento a Alberto Fernández mire esta situación no vamos a poder continuar la entrevista. Dijo me puedo quedar porque quiero saber cómo sale ese procesamiento de Vudú porque sería una vergüenza que no saliera el fallo de Vudú y quisiera opinar sobre eso. se quedó toda la hora esperando el procesamiento de Vudú al cual celebró y elogió. Es muy fuerte todo esto y es muy carnal lo podemos decir en primera persona porque ocurrió acá no nos lo contaron ni siquiera fue un video de otros canales ocurrió acá. Es interesante observar esto porque forma parte de un verdadero problema que tenemos en la Argentina con la evaluación de la justicia a cada político al cual la justicia condena se siente que es un perseguido por la justicia Macri también dice me persigue la justicia no los investiga porque puede ser que haya un juez de Sonéstor Lozay un fiscal cuando en el caso de Vudú hubo 10, 12, 14, 16 jueces no realmente por lo tanto ese elemento no va pero no se lo escuchó al presidente de la república decir nada con respecto al juez subrogante que le reconoció a Cristina el derecho a cobrar la pensión de su ex marido su pensión como presidenta y su sueldo de vicepresidenta el mismo día que a los jubilados le daban un ajuste que los condena a la miseria eso lo hubiera pasado con Macri lo hubieran condenado alguien me dijo Nelson mire que también puede pasar con Cobos está mal las cosas están mal afectan a quien afectare es un privilegio insostenible acá está el doctor hay científicos que hacen su vida no van a cobrar nunca 800 a mil un millón de pesos de jubilación esta es la realidad que vivimos en la Argentina y frente a esto lo que debemos hacer es decirlo se ve que al presidente le molesta y por eso seguramente mandó a muchos periodistas no dijo cuáles pero los mandó seguramente a los que no somos críticos al psiquiatra no fue para calificarlos no fue para responder a una crítica fue para descalificarlos y cuando se descalifica es porque no hay argumentos así empezamos el 2021 bueno Bueno, tenemos a dos destacados profesionales hoy. Uno aquí en el estudio, doctor Gemma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. Está el profesor Eduardo López, también está por viajar. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? Feliz año. Igualmente, muy feliz año. Feliz año a todos ahí, a la mesa que es de lujo hoy tiene. Muy bien. Vamos a compartir este diálogo, además, porque hoy usted dijo algo muy fuerte. Está dando vueltas por todos lados, que es que, obviamente, los casos aumentan y el tema de las restricciones va a ser un tema a considerar seriamente casi en el presente. Bueno, usted sabe que el aumento del número de casos es muy importante. En la ciudad de Buenos Aires el aumento es casi al 150%, ¿no? Y ya están apareciendo casos en el interior del país. Hay muchos casos en Bariloche, y creo que hay que esperar unos días para ver qué está pasando con la costa, ¿no? Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, ¿no? Creo que hay un aumento muy importante, sobre todo en la franja de gente joven, entre 20, 25, 30 años. Hay un aumento muy grande, no esperado. Creo que está por encima del 25, 28%, cuanto antes estaba debajo del 20, este grupo de fangetarias. Es evidente que este es un grupo que ha considerado que la pandemia ya estaba controlada y que no teníamos, y que el virus al aire libre inmuniza, ¿no? En realidad el aire libre disminuye el riesgo, pero de ninguna manera lo elimina, ¿no? Y el ejemplo típico es, hay un ejemplo que para mí es paradigmático, lo digo siempre, ¿no? Fue la famosa manifestación en Madrid del Día de la Mujer, que luego de 5 o 6 días de esa manifestación, el número de casos en Madrid trepó en forma exponencial, ¿no? Y acá en Argentina en los últimos 15 meses tuvo varias manifestaciones con gente agrupada durante horas, no durante minutos, horas. Y eso creo que alguna hipoteca nos iba a pasar, junto con un comportamiento que no es brillante. Con lo cual, si esto sigue así, va a haber que sentarse a pensar alguna medida más restrictiva, ¿no? La OMS acaba de decir en una declaración que el toque de queda sanitario puede ayudar a disminuir el número de casos cuando ocurre este aumento, ¿no? Importante esta definición, doctor Germán, porque también una de las cosas que, y usted lo marcó aquí cuando vino, muchos toman la idea que, bueno, llegó la vacuna, C, A, B, C, D, digamos, fuera de... Y ya con eso nos liberamos, lo cual es un mensaje peligroso, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es paradojal, ¿no? Bueno, empezamos a ver cómo las vacunas están actuando y yo incluyo a todas. Sí, 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 por supuesto. El fenómeno de las vacunas. Y realmente tenemos la herramienta para aplastar la pandemia. Y sin embargo estamos en el peor momento. En el peor momento de la pandemia y, como decía el doctor, realmente un número muy preocupante de casos, una pendiente de esta curva que todos ahora estamos acostumbrados a analizar, muy preocupante. Y yo coincido, coincido en el sentido de que realmente se imponen, a nadie les gusta, pero se imponen medidas restrictivas, básicamente, por lo menos para lo que es el movimiento nocturno. Porque realmente hay descuidos, quizás sea por cansancio, quizás sea por errores de comunicación, pero hay un descuido de tipo generalizado. Y ese descuido generalizado realmente tiene efectos muy, muy nocivos en Gran Bretaña, en Reino Unido, donde están teniendo niveles de 60.000 casos por día. Y realmente, pese a que avanza el programa de vacunación, jamás avanza en función de las necesidades. Hay una frase que se hizo muy famosa por los propios médicos de los servicios de terapia intensiva. Alquel que no se cuida, frase fea, aquel que no se cuida tiene manchadas las manos con sangre. Y realmente es así, realmente es así. Si somos parte de toda esa responsabilidad, hay que volver a meterse las pilas en los medios de cuidado, que realmente son claros y contundentes en cuanto a sus efectos, y hay que ayudarlos. Yo impondría ya medidas de restricción, no una cuarentena global, pero creo en medidas restrictivas en el ámbito nocturno, yo creo que realmente son manejables y darían cierta tranquilidad hasta que podamos avanzar con el proceso de vacunación, que demora meses, meses y meses, en el mejor de los casos. Le pregunto a los dos, doctor López, ¿a usted les ha sorprendido la forma de cómo exponencialmente la curva ha aumentado prácticamente en la última semana, profesor López? Yo creo que en parte sí, en parte no, que también es una respuesta paradojable. En parte sí, porque pensábamos que la gente iba a estar trabajando de una forma más seria con respecto a la importancia del distanciamiento social y el uso del barbijo, y en parte no, porque la curva en la Argentina se amesetó, nunca fue una curva que cayó debajo de mil casos, siempre estuvimos, la mínimo que tuvimos, tuvimos alrededor de cuatro mil casos. Quiere decir que nosotros nunca terminamos el primer brote, en realidad, como pasó en Europa, que realmente los casos cayeron por debajo de mil, y en algunos países alrededor de doscientos o cien, o cien, y durante el verano no tuvieron. Nosotros no, se nos amesetó y volvió a aumentar, ¿no? Y creo que en esto hay que tener tres pensamientos. El primer pensamiento es que la vacuna en los primeros seis meses no va a impactar sobre el número de casos, como mínimo. Va a impactar probablemente sobre la hospitalización, sobre las camas de terapia intensiva y sobre la mortalidad, porque la estrategia de vacunación va hacia el adulto mayor, que es lo lógico, ¿no? Que es lo que está haciendo en todos lados del mundo, y personas en residencia, ¿no? En los geriátricos. Argentina tiene más de ciento sesenta mil individuos en los geriátricos, ¿no? Y tenemos más de siete millones de individuos mayores de sesenta años. Y ahí es el target, como bien comentaba Anteotor Kefner, que es el target de nuestra vacunación, ¿no? Que es fundamental. Ahora, si la gente no se cuida, le va a impactar al adulto mayor, ¿eh? Porque los jóvenes pueden ser cuadro benigno, pero cuando contagian al adulto mayor, el ochenta y cuatro por ciento de nuestras muertes es mayor de sesenta años, ¿no? Por eso creo que hay que coincidir totalmente, hay que poner medidas restrictivas. No sé si es el toque de queda sanitario, no sé si es las cuarentenas restrictivas localizadas por diez, catorce días, ¿no? No cuarentenas largas, no tiene ningún sentido, porque además la gente tiende a incumplirla. Pero creo que alguna medida vamos a tener que tomar, porque creo que esto, si no, es una hipoteca que vamos a ver dentro de siete y ocho días, ¿no? Ahora, es muy fuerte esto, ¿no?, en cuanto a... Sobre todo porque se da el patrón que fue el verano europeo, los ministros lo dicen, ¿no? Fue, sobre todo, la gente joven, la que terminó siendo la fuente de esa segunda ola que hoy pesa tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos, más allá de que es verdad que nosotros jamás llegamos a... Claro, que es un tema ese, ¿no? ...a un valle, sino que partimos de una meseta, siete mil, ocho mil casos, un nivel de mortalidad significativamente alto. Es verdad que hay, digamos, cuando vos ves lo que pasa el fin de semana, en los bares, etcétera, realmente llama un poco la atención que no podamos asumir realmente una conducta más agresiva frente a esto. Y después hay una alerta también que hay que hacerle incluso a la gente joven, porque mucha gente joven, y hablamos de gente de 20, 30, 40 años, opina que esto es una gripecita para ellos y afecta solo a los mayores de 60 años. Y es verdad que la mortalidad se concentra en los mayores de 60 años. Pero vos fijate, cuando analizás el patrón de 20, 30, 40, 50 años, hay un 20, 25% de ellos que luego de culminar el periodo agudo de la infección empiezan a manifestar otro tipo de sintomatología que a veces se prolonga meses y meses. Estamos hablando de astenia, estamos hablando de ciertos problemas cardíacos. Entonces, no es una gripecita tampoco para la gente joven. Si en la gente joven está cuidarse, para no transmitirlo a los mayores, pero también para cuidarse a sí mismos. Es un doble mensaje que creo que es importante. No es una gripecita para nadie esto. ¿Qué representa la aparición de estas nuevas mutaciones o nuevas cepas? Que ese es un tema, también se lo voy a preguntar al doctor Eduardo López, que por supuesto la gente lo pregunta, ¿no es cierto? Y la ciencia se lo plantea, ¿no? Es un tema muy, muy importante, muy importante. Ya hubo cambios. La cepa original de China cambió cuando fue el foco de la pandemia en Europa y ahora básicamente en el sur del Reino Unido y también en el sur de África aparece una cepa que tiene una cosa muy mala y otras dos cosas que atenúan por lo menos hasta ahora esa cosa mala. La cosa mala que es mucho más transmisible y no está claro si es un 50, 60 o 70% más transmisible. Es mucho más fácil infectarse y eso explica la pendiente de Gran Bretaña que es incluso superior a la de los otros países de Europa. Lo bueno, lo que nos deja relativamente tranquilos es que este conjunto de mutaciones que define una nueva variable no hace que escapemos a la protección por el conjunto de vacunas que tenemos. Si no es una variable que hoy por hoy, por lo que sabemos, no vamos a estar protegidos. Pero en general escapar a la respuesta inmune cuesta más tiempo. Esperemos que no ocurra, pero si ocurre, lo más probable es que ocurra luego de uno, dos o tres años de alta transmisibilidad. Entonces tenemos una noticia mala que es más transmisible, no se asocia a cursos más graves, pero es más transmisible. Entonces hay más gente que llega al hospital y seguimos protegidos con las vacunas que son la herramienta central. ¿Qué impacto y qué desafío este también, no es cierto, profesor López, para el sistema sanitario? Porque obviamente, como decía el doctor, no produce más casos graves, pero genera una demanda de los servicios de salud también alta, ¿no? Es así y hay dos datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta cepa se ha identificado en Brasil y en Chile, que son dos lugares que son límites para nosotros, donde el intercambio aéreo es intenso. Si bien a las matas hasta ahora no la ha podido identificar, diríamos, y eso es bueno, pero tenemos que estar muy alertas porque tenemos dos países donde la identificaron, ¿no? Entonces a veces uno piensa con este virus que la llegada es cuestión de tiempo, ¿no? Por eso hay que estar muy preparados, diríamos, y tratar de tener vacunado la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, ¿no? Que para mí eso es un verdadero desafío, diríamos, independientemente de la vacuna que uno utilice, porque yo también coincido con... Es que toda la vacuna tiene un buen rango de eficacia, diríamos, ¿no? Pero me parece que es un dato que no es menor, porque si llega a haber cambios estructurales importantes, las vacunas van a perder eficacia, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué desafío que, obviamente, y eso pone de manifiesto la sensibilidad y el impacto de esta pandemia, que obviamente son vacunas de corta experimentación que van a seguir experimentándose con respuestas que solo va a dar el tiempo, ¿no? Hay una respuesta que a nosotros nos llamó la atención en todas las vacunas, porque fíjate que este es un virus que tiene algún flanco flojo. Nunca pudimos obtener hasta ahora una vacuna para HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque cambia diariamente en el propio individuo infectado. Este virus cambia, como todos los virus, pero cambia menos. Y pudimos aprovechar eso para desarrollar que hay 18 vacunas diferentes que están en fase 3. Y nos sorprende la eficacia, que para todas ha demostrado ser superior, incluso la vacuna antigripal. Ahora bien, hay efectos, todas describen más o menos los mismos efectos, que es febrícula, dolor en el sitio de inoculación, etc. ¿Habrá otros efectos más severos? Habrá que esperar. Realmente, por lo que sabemos de estas vacunas, es muy poco probable. Estudiando la historia de efectos colaterales asociados a otras vacunas, realmente estamos bastante confiados. Acá hay un cuello de botella. Y el cuello de botella que alerta a la OMS, que alerta al Vaticano, que se alerta, es el número de vacunas que van a estar efectivamente disponibles. Porque vos fíjate que llega a Chile Pfizer, excelente vacuna, que yo creo que es comparable a Sputnik, que es claramente, pero llegan 10.000. Y Estados Unidos compra Pfizer, compra 100 millones y otros 100 millones a Moderna. Pero a Estados Unidos no llegan esos 100 millones porque todavía no están producidas. Entonces, la apuesta tiene que ser jugar a varias puntas para garantizarnos. Y después, otro problema importante, la solidaridad internacional. No puede ser que haya ciertos países, un poco más ricos, que tengan acceso al 50%, 14 o 15 países al 50% de la producción global, y después el 80% del mundo se queda fuera. Ahora, acá hay un punto muy importante, profesor López, porque inclusive, más allá de este aspecto, hay que tenerlo muy en cuenta, y va a ver cuán importante es el juego de la OMS, está el ritmo de producción, porque estamos viendo un desafío nunca visto como tal. ¿Usted cuándo escucha esto de 100 millones y demás? ¿Cree que...? Porque entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacernos a la idea que este año 2021, todo el año va a estar, digamos, el proceso de vacunación, hay que hacerse la idea que lleva, si no todo el año, la mayoría de los meses? Yo creo que la vacunación va a llevar todo el año y parte del año que viene. Estoy seguro de esto. En primer lugar, hay laboratorios que ya tienen comprometida su producción a un país. Moderna tiene el 90% de su producción comprometida a Estados Unidos, el primer punto. Por eso, cuando yo decía hace unos días que hay que buscar un plan B con las vacunas, es para tener otras vacunas a mano, ya sea vacuna de origen chino, de vacuna de otros orígenes, para tener un menú de vacunas para tratar de seguir vacunando. Porque, como bien decía, casi todas las vacunas tienen un buen perfil de eficacia y la seguridad es un tema de rodaje de la vacuna. El efecto adverso se va construyendo en la medida que uno va vacunando y esto es así. Ahora, si uno se queda con una sola vacuna, diríamos, tenemos que, tiene que haber un gran compromiso de cumplimiento, porque si no, es lo que decía Geffner, hay que tratar de ir buscando otras variables, porque Pfizer, la verdad, dice, Chile está vacunando, 10.000 dosis para Chile es prácticamente, con todo respeto, simbólico, diríamos. Entonces, en eso me parece que nosotros tenemos que tener alternativas. Argentina sigue trabajando en investigación con estudios clínicos con otras vacunas, inclusive de una sola dosis. Porque una estrategia que va viniendo, Nelson, es la posibilidad que si con una dosis logramos eficacia del 60, 70 por ciento, no es una más eficacia la primera dosis y uno podría vacunar a mucha más gente y si alquiere la enfermedad, hacen enfermedad benigna, que eso también es importante, ¿no? Es un punto importante, ahí le pregunto, y usted me corrige si me estoy equivocando, porque obviamente estaba el conocimiento de que Jensen estaba trabajando con una vacuna de una dosis, pero también una de las vacunas chinas está también introduciendo esta variación de una dosis, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando justamente con la vacuna CanSino, junto con la Fundación Huespe y la Fundación Sokolinski, y estamos para una sola dosis con un seguimiento de un año para ver si cómo son los títulos de anticuerpos y la inmunidad celular, diríamos la respuesta del linfocito T y demás, para ver si con una dosis uno logra tener un nivel de eficacia alto, aunque usted tenga que revacunar al otro año, a usted le permite logísticamente vacunar mucha mayor cantidad de personas y además con un grado de eficacia bastante aceptable, ¿no? Sí, es muy importante esto. Ahora, doctor Gémini, porque también al tener nosotros esto de que la vacunación va a llevar todo el año, es una verdadera, digamos, demanda y esfuerzo y desafío para todo el equipo de salud y demás, porque esto es una logística enorme, ¿no es cierto? Que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para un equipo de salud que viene realmente ajetreado y que yo creo que habría que aplaudir cotidianamente y varias veces al día, porque cuando vos te metés en la vida interna de los hospitales, realmente el equipo de salud está haciendo un esfuerzo, no un esfuerzo, un sacrificio que tiene que ver muchas veces también con llevar, obviamente sin querer, la enfermedad a su propia casa, es decir, que es algo así. En relación al otro problema que mencionabas, la escasez de vacunas es tal, que incluso con vacunas como Pfizer y Oxford-AstraZeneca, que el esquema es de dos dosis, en Reino Unido y Estados Unidos están diciendo, para lograr una cobertura mayor en extensión, no sé si no tenemos que pasar a un esquema de una dosis, quiere decir, una dosis que da protección, da niveles de anticuerpos, no sabemos qué nivel de eficacia, porque toda la fase 3 se hicieron con dos, pero frente a este asunto del cuello de botella de la producción, ahora, estoy hablando de las principales escuelas de medicina del mundo, están diciendo, en la urgencia, pasamos de dos a uno y algunos a favor y otros en contra. Está muy claro. Se plantean en relación a esto, después, los efectos directos que el COVID sigue teniendo sobre la vida social. Uno de los desafíos que va a tener la Argentina y por eso es muy importante esto que estaban diciendo tanto el profesor López como el profesor Hefner, ¿qué va a pasar con el comienzo de clases? ¿Ustedes creen que va a estar, porque el presupuesto es que esté el personal docente vacunado? Le pregunto a los dos, profesor López, profesor Gemmler, ¿ustedes creen que esto se va a dar o que efectivamente esto habrá que verse? Es muy buena pregunta. En principio, la apertura de clases no aumenta significativa el riesgo de transmisión del virus, ¿no? Si bien, hay algunos datos en la nueva cepa esta de Inglaterra donde afecta más a los chicos y por ahí podría aumentar la transmisibilidad. En general, los chicos se contagian de los adultos. Hablo de los chicos de escuela primaria. Después de los 11 años, después de los 10 años la cosa cambia. Por ejemplo, Argentina, cuando usted tiene los casos hasta 9 años, es la mitad que de 10 años a 18 años. O sea, fíjese usted cómo la interacción y la sociabilidad aumenta el número de casos. Ahora, Argentina tiene previsto como personal esencial vacunar a los docentes, ¿está bien? Pero para que los docentes estén tranquilos después de dar la clase. En general, la apertura de clases no aumentó el número de casos que fue los que ocasionaron un brote, sino en realidad es al revés. En realidad, la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Yo personalmente creo que podrían empezar, pero vuelvo de nuevo. Este aumento tan importante del número de casos nos vuelve a generar una intranquilidad de cómo ir manejándolo. Hay países que mantuvieron en la escuela e hicieron toque de queda sanitario. Otros decidieron cerrarlas por un periodo de cuatro semanas hasta ver disminuir el número de casos. Así que yo en principio creo que la escuela se podría abrir con conceptos de protocolos, etcétera, etcétera, vacunando a los docentes para que no tengan miedo de contagiarse. Diríamos, pero hay que mirar estos números en los próximos días. Esto es muy dinámico realmente, ¿no? Profesor Gemner. Sí, yo tengo un matiz un poquito diferente al del doctor López. A mí me preocupa mucho. Todos estamos desesperados porque los chicos vuelvan a clase. El punto es, no significan el motor fundamental del contagio, eso es verdad, pero los chiquitos contagian. Se infectan y contagian, aunque es lo único bueno de esta pandemia, hacen cursos leves salvo uno por mil o una cosa así. Entonces yo creo que la discusión es volver a clase o no volver a clase. En un sentido me parece una discusión falsa, sino ver en qué circunstancias podemos volver. Porque además no es lo mismo una escuela en capital que tiene un terreno enorme o una escuela en una provincia donde hay 20 chicos encerrados y uno dice, bueno, implementemos un protocolo de seguridad, pero una cosa es decirlo y otra cosa es los hechos. ¿Cuáles son los medios para implementarlo? Entonces quizás haya un todo, un degradé de medidas en este sentido tendiendo a restablecer esto. Pero si vos te fijas, Gran Bretaña ahora levantó nuevamente, Nueva York hace poquito levantó también. Es decir, es una variable que hay que ver, pero entonces no es volvemos a las clases y pensar que volvemos y después tenemos que tener los medios para implementar esas condiciones de seguridad. Voy a ir a la pausa y voy a dejarles una pregunta final, porque es un consejo para los vacunados en el contexto de lo que representa lo que se sabe y lo que no, porque me parece que va a ser una conducta también importante en relación a lo que venga en el contexto de esta ola que tenemos en la Argentina. Ya volvemos, estamos con el profesor Jorge Geffner, con el profesor Eduardo López dando información sobre este que es el problema del mundo, el COVID. Muy bien, estamos en el corresponsal con el profesor Eduardo López, con el profesor Eduardo Geffner. Tenemos una última pregunta para ellos que queremos que se dirijan a los vacunados para darles indicaciones de cómo comportarse. Ya estamos en un minuto con ellos, estamos siguiendo la actualidad, por supuesto, en TN Canal de Noticias este incendio impresionante y en Pacheco, Nuria González Rocco, informanos cómo están las cosas. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces las imágenes, ¿sí? Ya va a estar Nuria, me informan ahí de la producción en un minuto más. Algo impactante que sigue generando muchísima preocupación. Nuria ya dijo que hubo que llamar a bomberos de otras dotaciones, no solamente de Pacheco porque no alcanzaban. Esto está tomando dos manzanas aproximadamente. era no solamente una fábrica sino un depósito y se cree, nos decía Nuria, que van a tener que trabajar hasta la madrugada, ¿eh? Así que atención para los vecinos que están allí que van a pasar seguramente una noche de tensión. En este incendio es una planta de Pacheco, es un depósito fundamentalmente de plástico y una fábrica de plástico, el plástico es altamente inflamable, ¿no? Esto ya comenzó aproximadamente hace unas cinco horas y está siendo el hecho de alto impacto que se está produciendo en este momento. Ustedes ven ahí las imágenes, ¿no? La humanidad que es la que produce el plástico que es un material altamente inflamado. Ya vamos a seguir informando a lo largo de toda la programación de este hecho. Profesor Gemner, para los vacunados, ¿qué hay que decirles? Los vacunados en la Argentina y en otros lugares primero tienen que estar tranquilos que van a estar mucho, mucho, mucho más protegidos. Mucho más protegidos y si llegan a contagiar por pescarse alguna infección, digamos leve, va a ser su capacidad de contagiar, va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo menor. Hasta tanto logremos una inmunidad colectiva, tienen que seguir con los mismos recaudos de siempre, es decir, distanciamiento, uso de barbijo, es decir, que esas normas no diferencian hoy por hoy a los vacunados y a los no vacunados. Si nosotros logramos como objetivo en los próximos dos meses, dos meses y medio, vacunar a ese segmento de la población que queremos empezar y todavía no lo hemos hecho, mayores de 60 años, el virus va a seguir circulando, pero vamos a tener un nivel de mortalidad muchísimo, muchísimo menor en el país que lo que estamos buscando en lo inmediato. Profesor López. No, yo comparto totalmente lo que comentó el doctor Gemner. Yo creo que a los vacunados hay que decirles que han avanzado un paso muy importante en su protección. Ese es el primero. Creo que el mensaje que yo quisiera darles a los no vacunados teníamos tratar de tratar de vacunarse la mayor cantidad de gente posible, que la vacuna es segura y es eficaz, porque no se olvide que todavía tenemos un 66% de los médicos aprueban la vacuna, porque todavía tenemos un 30% que tienen algunas dudas sobre la vacuna, ¿no? Y más allá de lo que usted comentó, que creo que la comunicación del Instituto Gemaleya no ha sido brillante, yo creo que es una vacuna eficaz, la vacuna Sputnik V, y cuando llegue, y faltan los datos que yo quisiera que llegaran lo más rápidamente posible, que es los datos de mayores de 60 años para poder vacunar a esa franja etaria para poder disminuir la crisis, así que lo que dijo Gemer, yo la complemento que vayamos a vacunarnos y que los datos mayores de 60 años lleguen lo más rápido posible. Profesor López, muchísimas gracias, profesor Géver, muchísimas gracias por habernos ilustrado, que es lo fundamental. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a usted Nelson y ha sido un gusto compartir con Gemer este acto periodístico tan interesante. Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Este es nuestro valor, hablar con la verdad. Ustedes los escucharon, dos científicos serios, nadie los puede acusar de nada, que reconocieron las cosas, la información tal cual es, con lo que hay y con lo que falta, que no hay que ocultarlo, hay que reconocerlo para generar seguridad. Ya volvemos. Y al final del programa, el mensaje con el cual queremos abrir el año, hay que cuidarse, es por el bien de todos, recordémoslo y tengámoslo presente a cada momento, en cada minuto, por favor. Ya viene Juan Budvilovsky con TN Extremo Plus, que desentene todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el sábado próximo. Buenas noches, gracias.